Música Eh huevón, escucha hueveni Eh huevón, báilalo Eh huevón, escucha hueveni Eh huevón, báilalo Báilalo huevón, báilalo Báilalo huevón, báilalo ya Báilalo por el malecón, báilalo Báilalo por el malecón, báilalo ya Báilalo con amor en el malecón fuego Azúcar Báilalo huevón, báilalo Báilalo huevón, báilalo ya Báilalo con amor en el malecón fuego Azúcar La comida es cómica, pero el baile es mejor Báilalo con amor en el malecón fuego En el malecón fuego Báilalo con amor, báilalo con amor En el malecón fuego Azúcar Báilalo con amor 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 Báilalo con amor